de mañana. Adelantarle a las personas que en unos minutos estaremos conversando con una representación de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos que vienen el día de hoy a hablarnos especialmente de lo que ya hemos estado hablando, pero ellos vienen dando datos específicos sobre el uso de la tarjeta de crédito Visa ADAPT de la Asociación Duarte, ¿verdad? Así es, estamos en este momento con el señor Julio Polanco, gerente de mercadeo de la Asociación Duarte y con Rommel Ortega, oficial de Mercadeo y Relaciones Públicas. Qué bueno tenerlos por acá. En el día de hoy hemos estado anunciando que los viernes en la Asociación Duarte no le van a cobrar el interés por el retiro de efectivo. Esto es una buena noticia. Buenos días, Rommel. Buenos días, Julio. Qué bueno tenerlo por acá. Buenos días a ambos. Sí. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos acá el día de hoy. Y como mencionas... Vamos a encenderlo. Vamos a ver. Sí, te ha encendido, muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Yo me quito esto y lo paso. Continúa, Julio. Bien. Como les decía, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Y como ya mencionabas, la Asociación Duarte viene con una nueva promoción para este mes de noviembre, en la cual... Te oye. Escúchame. Vamos a pasarle este micrófono. Vamos a pedirle excusa, ¿verdad? A nuestro invitado. Julio, cambia con Rommel. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Vamos a escuchar. No, no. No se preocupen. Yo soy. Ahí está. Muchísimas gracias. Esto es en vivo, como dicen. Sí, sí. Pues bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos el día de hoy. Y en verdad, la Asociación Duarte trae para todos sus tarjetavientes Visa en la clásica Gold y Platinum. Trae una nueva promoción para este mes de noviembre, la cual hemos llamado Es Viernes y Adap lo sabe, en la cual nuestros asociados tarjetavientes podrán retirar de nuestra red de cajeros de la Asociación Duarte, retirar efectivo todos los viernes de noviembre sin comisión por avance de efectivo. Pueden retirar ese efectivo sin ningún cargo Esa es la palabra. Comisión Sin comisión, exactamente. Sin comisión por avance de efectivo porque ya no estaban haciendo el cuestionamiento. Estuvimos creyendo que era la parte de la tasa que se cobran de impuestos Sí, Francis. Tú sabes bien que en cuanto a lo que es el manejo de la tarjeta tiene un plazo establecido en el caso de nosotros, al igual que los demás bancos, para el pago de lo que consumen en un corte eso queda totalmente igual porque es parte del negocio. Ya en lo que tiene que ver con lo que son retiros de efectivo que por lo regular, cuando tú lo haces las instituciones financieras te cobran una comisión dependiendo el monto de lo que tú vayas a retirar En este caso, nosotros tenemos cero comisión. Todos los viernes la Asociación Duarte en la Asociación Duarte es viernes y lo sabemos y por motivo de la celebración del Black Friday, nosotros quisimos traerle a nuestros clientes todos los viernes de noviembre este regalo para que de una forma u otra puedan manejar sus efectivos dinamizar un poquito su economía propia y que se sientan a gusto con el producto que le estamos brindando en la asociación. Al igual que como es nuestra plataforma digital que ya las personas se han familiarizado con ella lo que es Adapt en línea en donde podrás hacer también todas tus transacciones tus pagos, tus movimientos de depósitos a través de ella tan solo descargar la aplicación le exhortamos a todas las personas que no tienen tarjeta de crédito que están a tiempo tenemos un proceso bastante rápido para ceder y entregarles su tarjeta y creo que pueden aprovechar el mes de noviembre para hacer sus transacciones con ella Julio, Romer ¿Cuál es el porciento de dinero que se paga cuando se hace un retiro en efectivo con una tarjeta de crédito aproximadamente? Bueno, las tarjetas de crédito cada una tiene su en nuestro tarifario en línea tiene su tanto la clásica como la Gold como la Platinum tienen una tarifa al respecto que pueden visitar en nuestra página web pero es la verdad significativo ese avance de efectivo que nuestros asociados incurren al hacer el retiro de efectivo porque usualmente la tarjeta de crédito no es utilizada con ese fin como tal es para utilizarla en los comercios pero damos la facilidad en este mes con el motivo del Black Friday de que nuestros asociados puedan hacer uso de ese efectivo entendiendo de que estamos en una situación que la gente necesita cierta liquidez en estos tiempos de COVID como tal y hemos traído esta promoción para aliviar un poco esa carga ¿Usted quiere decir que si yo por ejemplo no tengo dinero en efectivo y voy a pagar algo y necesito ocho mil diez mil pesos para sacarlo de mi tarjeta de crédito y es jueves pero el viernes voy a esperar el viernes para así no tener que exactamente así te maneja dentro de tu administración personal y pagas menos pero un dato interesante es que como estamos en el mes de noviembre hay muchas ofertas de viernes negro puedes aprovechar a veces en los centros comerciales no aplica con tarjeta de crédito entonces tira su efectivo no le cobran nada y va y compra su martín te estamos dando la facilidad de que puedas comprar lo que quieres como si estuviera utilizando su tarjeta pero a un paso de distancia de un cajero automático una preguntita perdón yo lo que han hecho es adelantarse al al Black Friday y acomodarte como solicitar la tarjeta de crédito Rommel habló de manera rápida y ágil y ya hoy es viernes simple puedes apersonarte a una de nuestras oficinas aquí en San Francisco de Macorís tenemos cuatro Palmares Món Calle Salcedo Avenida Libertad y nuestra oficina principal ubicada frente al Parque Duarte además puedes también hacer tu solicitud a través de nuestra página web que es www.adapt.com.deo o puedes llamar al teléfono 809-588-82656 y con nuestro contact center también ellos ahí te pueden dar la información y ya hacerte todo el llenado de tu solicitud para que luego entonces aplique para la tarjeta misma una cosa ustedes tienen la asociación Duarte porque debo aclararlo porque en principio nos confundimos un poquito es la tarjeta de crédito no la de débito la tarjeta de débito no es con débito no es con débito porque el débito no genera ese cargo exactamente aunque aunque con nuestra tarjeta de débito tú puedes hacer transacciones de compra igualito que la tarjeta de crédito pero ya eso se va a tu dinero directo incluso puedes utilizarla fuera del país tanto en pesos como en dólares solamente cuando tú sales tú haces la notificación y nosotros te hacemos te hacemos el cambio exactamente que recordarles a nuestros clientes y asociados que estén atentos porque también tendremos un extra por decirlo así para finales de este mes con respecto al Cyber Monday o el lunes cibernético que es después del Black Friday donde estaremos informando a través de nuestras redes sociales y nuestra página web y claro este tipo de medios sobre lo que le traemos para ese día para que puedan disfrutar de nuestras tarjetas de crédito a final de noviembre exactamente hay un punto importante muchachos muchachos verdad si no somos no niños somos jóvenes adolescentes entre adolescentes y adultos la tarjeta de crédito de la selección Duarte los puntos acumulados nunca se ven eso te iba a decir y eso es muy importante háblanos de eso eso te iba a decir nosotros tenemos un sistema de puntos que no tiene fecha de vencimiento o caducidad por cada consumo que tú haces dependiendo del valor tú acumulas puntos que esa es otra cosa venimos con una promoción también para el mes de diciembre en donde la estaremos presentando a nuestro cliente en donde tendrás la oportunidad de acumular el doble de puntos y bueno eso te sirve a ti para tú para un hotel para un viaje para pagar tu tarjeta porque también puedes cambiar tus puntos convertirlo en efectivo y hacer un repago ya del consumo que tienes es una ventaja que tiene la misma ya que otras instituciones por decirlo así si tienen una fecha nosotros todavía hemos mantenido esta parte para darle una distinción en cuanto al servicio que ofrecemos de tarjeta de crédito bueno pues la verdad es que asociación Duarte está a nivel a nivel en las principales servidoras financieras que hay en el país y que bueno que en San Francisco de Macori cuenta con una entidad como asociación Duarte y que es de ellos de hecho cualquiera de nuestros clientes puede tiene la facilidad y tiene el privilegio de poder ir a cualquiera de nuestras oficinas y hablar desde el funcionario medio hasta la dirección ejecutiva de manera fácil y también con la consideración de que al ser munícipe o ser oriundo de una zona donde esté nuestra sucursal tiene la facilidad de resolver su situación quizás de una problemática directa tenemos esa cercanía para el cliente y también ese calorcito y ese café recién colado que a muchos clientes le gusta Rommel recordar que estamos conversando con Rommel Ortega oficial de Mercadeo y Relaciones Públicas de la asociación Duarte también con Julio Polanco gerente de Mercadeo un mensaje final a sus asociados y clientes y a esos nuevos que aprovechen todas las ofertas que tienen bueno sigan confiando en la asociación Duarte nosotros estamos trabajando cada día con mucho empeño para poder llevarles esas facilidades financieras que andan buscando porque sabemos que en estos tiempos necesitan de un brazo de apoyo y pueden confiar en la asociación Duarte para ello así es somos una institución que a pesar de que tenemos 55 años brazo a brazo luchando en toda la provincia nos estamos renovando cada día como puedes ver siempre nos mantenemos adquiriendo un personal capacitado en el caso de Julio Polanco que se une al equipo de marketing una persona con bastante experiencia y que va a promover cosas que van a ser positivas para la institución vivimos una constante renovación para dar ese servicio financiero y buscando las facilidades para que nuestros clientes se sientan cómodos y que puedan sacar el real provecho de una institución que es de ellos esperamos y confiamos que siempre nos den también el apoyo excelente gracias a ambos Julio y Romer por esta visita y estas informaciones y saludar a los ejecutivos de Asociación Duarte y ya saben en Asociación Duarte hoy es viernes y Adap lo sabe arrancamos hoy la gente puede ir hoy a hacer su retiro bueno los cajeros ya lo saben a retirar su dinerito a todos los clientes un detallito que es importante cuidado con la asociación aquí es importante hay una asociación que yo le digo siempre cuidado con la asociación es la asociación de los que están vigilando los cajeros hay un detalle hay un detalle interesante con relación a eso y es que cuando tú vas a lugares y te dicen mira esto está tiene un porciento de descuento pero si es en efectivo entonces uno si tiene dinero en la tarjeta de crédito normalmente tú dices bueno por lo que tú sabes un recargo como quiera me sale lo mismo y no lo paga entonces ahí sí tú tienes la ventaja de ir a buscar el dinero en efectivo sacarlo nosotros te damos la oportunidad de que si estás en el centro y no quieres mover tu vehículo hagas un chin de ejercicio caminando y vaya a uno de nuestros cajeros retire quemaste calorías pagaste y no tiene y no tiene ningún tipo de excelente aprovechar hoy es viernes y Adad lo sabe muchísimas gracias Romel gracias y nosotros seguimos acá en de mañana vamos a una breve pausa seguimos con más vamos a la pausa salve tío mejor hay que ver salve tío salve tío